Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al MDG Report, el resumen de noticias de Marca de Gol TV, el único medio de Argentina especializado en marketing y fútbol. Les propongo hoy arrancar con Independiente porque presentaron en Mar del Plata el Diablo Bus. Hablamos con los protagonistas de esta manera. Independiente de Avellaneda presentó el Diablo Bus, una sede itinerante que recorrerá todo el país para que el club se relacione más y mejor con sus socios y simpatizantes. El micro tiene un espacio de venta de merchandising e indumentaria oficial, una oficina para asociarse al club y una muestra de piezas del futuro museo donde se exhiben algunas copas del rojo para que los socios puedan sacarse fotos. Esta iniciativa tiene a PlusMar como sponsor oficial. Fue presentada en Mar del Plata, MDG Report cubrió el acto y dialogó con Javier Cantero, presidente del club y María Laura Teruel, gerente comercial de PlusMar. Una idea que tuvo Martín Álvarez, que hoy me gustaría reconocerlo porque cuando nadie pensaba en esto, a él se le ocurrió. Aprovecho para decirlo, estamos muy agradecidos, nos dimos este gustazo y estamos felices. Además, obviamente, de ver videos, de ver los históricos, de ver copas, de sacarse fotos, de comprar merchandising, indumentaria, además de eso. Pero creo que lo fundamental es hacerse socios. Los hinchas, los socios, los futuros socios, ya llevamos unos 15, 20 minutos y ya se hicieron más de 50 socios. Así que eso está muy bueno, sentirse parte del club y apoyarlo. Así que bueno, muy contenta y que PlusMar sea la transportadora independiente, por supuesto, doblemente contenta. Y nos quedamos en Mar del Plata. Seguimos en la costa porque además del Diablo Bus, se presentó la pelota oficial del torneo argentino. Un equipo de marca de gol estuvo allí y te trae todo. El fútbol argentino tiene una nueva pelota, Adidas Tafugo. La marca alemana presentó el balón oficial con el que se jugarán los torneos de AFA durante el 2013. Tafugo es la síntesis de tres grandes pasiones argentinas, el tango, el fútbol y los goles. El debut fue en el empate entre Boca y River en Mar del Plata por el torneo de verano. Tiene un diseño más moderno y con un nuevo color celeste eléctrico en reemplazo del azul clásico que tenía el balón anterior. ¿Te gustaría jugar con la nueva pelota Tafugo? Estate atento porque próximamente marca de gol y Adidas te van a dar una gran sorpresa. Marca de gol está en todos lados. Nos vamos de Mar del Plata a Europa. Claro, a uno de los estadios más importantes del mundo y quizás de uno de los equipos más importantes del mundo también. Hablo del Santiago Bernabéu que vuelve a hacer noticia y ¿querés saber por qué? Mirá. El Real Madrid anunció que el estadio Santiago Bernabéu será el primer estadio de categoría elite de Europa que tenga una red wifi de alta densidad. Así, el club español pretende prestar servicios diferenciales como el video en directo, estadísticas del partido o acceso a internet, entre otros, que mejoran la experiencia de los espectadores que estén en el estadio con dispositivos móviles como teléfonos, tablets o computadoras. Esta plataforma, que tiene instalados más de 500 antenas última generación, ofrecerá cobertura total y podrá distribuir contenidos en HD en los más de 700 televisores distribuidos por toda la cancha. El uso de esta red de wifi por parte de los espectadores tiene un segundo efecto beneficioso. Mientras más hinchas la usen, más se liberarán las redes de telefonía móvil que solían saturarse completamente cada vez que jugaba el Real Madrid. Impresionante el adelanto técnico que puso el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la vereda de enfrente tenemos al Barcelona, líder en redes sociales. Siguen siendo vanguardistas. ¿Querés enterarte por qué? Mirá. El último partido que jugaron el Barcelona y Osasuna por la Liga de las Estrellas se convirtió en el primer juego que el Club Catalán siguió en directo a través de su canal oficial de Instagram, la principal red social fotográfica del mundo. Los encargados de actualizar el perfil de Instagram del Barcelona fueron los ganadores de un concurso que ganaron justamente la posibilidad de ser los Instagramers oficiales del Club Catalán. La primera foto de la cobertura apareció en la página de las fotografías más populares de Instagram a los pocos minutos de publicarse. Aparecer en esta página de populares significa que la fotografía llega a los 100 millones de usuarios de la red social. Las fotografías de ese primer partido recibieron más de 100.000 likes. Con más de 65.000 seguidores, el Barcelona es el club de fútbol con más followers en Instagram. Esta cifra se consiguió solo en 15 días desde el estreno del perfil oficial. Y la última noticia de hoy con la que cerramos nuestro MDG Report tiene que ver con Brasil. Nos vamos a las playas de Río de Janeiro porque el pentacampeón en vísperas del mundial presentó su nueva camiseta. Con el espectacular marco de las playas de Copacabana en Río de Janeiro, Nike y Neymar presentaron la nueva camiseta titular de Brasil para el 2013. El kit fue lanzado como parte de Batalla de Escuadras, Batalla de las Canchas, una clásica competencia brasileña para jóvenes jugadores que practican fútbol reducido en diferentes superficies con el fin de mejorar sus habilidades. Esto rinde honor a una herencia única del fútbol brasileño, por la cual muchos de los jugadores más renombrados a nivel mundial, incluyendo Ronaldo, Neymar y Ronaldinho, pulieron su técnica jugando fútbol en la calle y en canchas de fútbol reducido. La casaca, obviamente amarilla, posee un cuello en B con borde verde y el escudo de la confederación brasileña con sus cinco estrellas. Esta camiseta será la que el Scratch usará en la Copa Confederaciones 2013, el último torneo importante antes del mundial 2014. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de marca de Gol TV. Los esperamos en la próxima con todo lo que tiene que ver con el branding del fútbol.